Su infancia y adolescencia las vivió en Cali. A los 12 años se fue a vivir a los Estados Unidos. Regresó a Colombia, radicándose en Bogotá D.C. Entró a estudiar en el Colegio Nueva Granada, de donde salió graduada como bachiller. A los 15 años, incursionó en los medios, al trabajar como presentadora del programa. Hoy sábado, en el canal regional telepacífico de Cali, a la que viajaba una vez por semana, siendo adolescente, modeló y trabajó como impulsora en eventos. Más tarde representó a la capital colombiana, Bogotá D.C., en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia, obteniendo el título de Señorita Colombia 1993, que le permitió viajar a Manila, Filipinas para representar a su país en el concurso Miss Universo 1994, en donde obtuvo uno de los mayores puntajes de la noche lo cual la llevó a ser virreina universal, siendo la tercera reina colombiana en alcanzar dicho puesto de manera consecutiva. Luego de Paola Turbay en 1992 y Paula Andrea Betancourt en 1993, tras su paso como reina, incursionó en el modelaje con éxito en las pasarelas de Miami e Italia. Fue presentadora de televisión con Stars, programa dedicado a entrevistar celebridades y reemplazando al fallecido cómico Jaime Garzón en el programa dominical Locos Videos. Fue además productora de televisión, como socia de Vista Producciones y NAC. A finales de 2003 debutó como actriz con su papel de presentadora en la telenovela del canal, Caracol y Teleset el auténtico Rodrigo Leal, junto al actor argentino Martín Carpan. Su papel la catapultó al rol protagónico en La viuda de la mafia, emitida entre 2005 y 2006 por el canal RCN, y diferentes series internacionales como Tiempo Final, Sin Retorno y Mujeres Asesinas. También protagonizó la novela Marido a sueldo junto al argentino Daniel Kusnieka. Debutó como actriz cinematográfica en varias películas. De las cuales destaca la película de intriga y humor negro Bluff. Junto a Catalina Aristizábal, Víctor Mayarino y Luis Eduardo Arango. Entre otros, la cinta tuvo muy buenas reseñas y muy buena taquilla en toda Colombia. En su estreno en marzo de 2007, superando a God Rider. En agosto de 2007, viajó a Los Ángeles a coprotagonizar una película escrita por el comediante Rob Schneider, acerca de las tribus indígenas. Titulada The Chosen One. En 2008, protagonizó Saluda al diablo de mi parte. Junto al actor venezolano Edgar Ramírez y luego junto al actor norteamericano Vincent Gallo. En el mediometraje colombiano 1989. En 2010, Carolina trabajó en diferentes proyectos en Brasil. Federal. Película dirigida por Eric de Castro. Y España. Carabudian. Miniserie española dirigida por Coldo Serra. Además de haber participado ese año en dos de los proyectos más importantes de la industria colombiana del entretenimiento. Su protagónico como Alicia Duran en A Corazón Abierto le mereció un premio a la mejor actriz. A Corazón Abierto. Adaptación de la afamada serie norteamericana Grace Anatomy. Se posicionó como la serie de más alto rating en la historia de la televisión abierta y privada en Colombia. Durante ese mismo año, Carolina protagonizó la película El Paseo. Comedia familiar que, al igual que A Corazón Abierto, fue un éxito rotundo en la taquilla. Ha sido, hasta el momento, la película colombiana más taquillera en la historia de la industria de este país. Carolina es la cuarta actriz colombiana en incursionar en el mercado de cine estadounidense. Las otras tres son Sofía Vergara, Paola Turbay y Catalina Sandino. En febrero de 2008, Carolina viajó a Argentina, a grabar la segunda temporada de la adaptación colombiana de la serie estadounidense Amas de Casa, Desesperadas, en la cual personificó a Eugenia de Coppel, Brie en la versión estadounidense, y que fue interpretada en la primera temporada por la actriz venezolana Rudy Rodríguez. En diciembre de 2008, el canal japonés MTV realizó un especial que durante la aparición de Carolina llegó a su punto más alto de rating. En 2011 actuó la teacher de inglés, como Pilar, Pili, junto a Víctor Mayarino.